Chacarera Esta chacarera canta cosas que son la verdad Alfonsín dice la justa, los otros son bla 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 Chacarera raricheta, chacarera radical ¿Qué más vale ser tortuga y llegar hasta el final? ¿Qué más vale andar despacio y cumplir el ideal? Socorro a la gente, la gira de presidente Llegando entre los comunidades y contratesa La maldidad nacional para mantener la paz Se puede, se puede, vamos a elegir un presidente A vivir en democracia, respetando la opinión Y pon la mano en tu pecho por nuestra constitución Era mucho por hacer, y hay que trabajar en serio No le tiempas que no se pasen, se nos lleven lástimas Se puede, se puede, vamos a elegir un presidente No le tiempas que no se pasen, se nos lleven lástima ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todos unidos con la esperanza de seguirte a donde vayas vos Yo estoy con vos, siempre con vos Y juntos haremos un país cada día mejor Yo estoy con vos, siempre con vos Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva Un sol que se asoma, esperanza Un puente que te acerca, una huella que florece Las manos que se aprietan fuerte Oh, 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 oh Tengo una canción y dos manos para abrazarte Yo quiero darte todo lo que falte Se abrirán fronteras, se guisarán banderas Y en cada rincón estoy con vos Oh, 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 oh Estoy con vos Oh, 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 oh Estoy con vos Oh, 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 oh Veo que somos equipo y trabajo Veo que somos empuje incansable Somos mañanas llenas de energía Somos el lápiz, la pala, la vía Veo las grúas puestas en acción Ladrillos que dejan de ser una ilusión Un corazón gigante Somos ese latido constante Somos la tierra en la que vivimos Para cambiar la realidad Somos la llama que hay que cuidar Ya sé que cuesta Pero en la que va Somos el cambio que une camino Para cambiar, conectar con el de al lado Tenemos la fuerza para continuar Del hermano, del hermana que va Somos la tierra en la que vivimos Representando la vida Representando todo el día Somos la llama que hay que cuidar Un corazón durmiendo los tiempos fuentes Sí, esto es ser diferente Somos el cambio que une camino Tenemos la fuerza para continuar Somos la tierra en la que vivimos Somos la llama que hay que cuidar Somos el cambio que une camino Tenemos la fuerza para continuar Somos la tierra en la que vivimos Somos la tierra en la que vivimos Representando la vida Representando todo el día Somos la llama que hay que cuidar Somos el cambio que une camino Somos el cambio que une camino Somos el cambio que une camino Tenemos la fuerza para continuar Tenemos la fuerza para continuar Representando la vida Un corazón durmiendo los tiempos fuentes